Esta condena sí que desató polémica contra la influencer Aida Victoria Merlano, una joven y famosa youtuber. Fue condenada a 13 años de prisión. ¿Por qué? Se lo recordamos y comparamos esto con otras condenas, para ver si se compara o no. Ella fue condenada por esto, porque según el Tribunal Superior de Bogotá, ayudó a fugarse a su mamá, también convicta, pero por corrupción electoral y compra de votos en el Atlántico, Aida Merlano. Esto ocurrió en un consultorio odontológico del norte de Bogotá. Su mamá estaba siendo atendida por el odontólogo. Allí se encontraron con su hermano menor también, los tres, y a ella se le responsabiliza, además de haber usado a su hermano menor de 18 años, menor de edad, y por eso se agrava su conducta. En fin, pero veamos ahora, ella dijo. Se los juro por mi libertad que me metan presa ya mismo, que todas las veces que mi mamá iba a esa p*** de consultorio odontológica, era altamente custodiada y ese día no estaba altamente custodiada. Entonces era mi deber, yo tenía que proteger que mi mamá no se vuelara, quien tenía que proteger a mi mamá es el INPEC. Lo dijo ella, bueno, defendiéndose después, donde lo hace bastante bien, que es en las redes y el mundo digital. ¿Se justifica esta condena? Entonces, esto lo hace realmente merecedora de esta condena, de este castigo. Miren estos otros casos y comparen, juzguen ustedes. Jonathan Vega, el hombre que le lanzó ácido en la cara y su cuerpo a Natalia Ponce de León en marzo de 2014, hace ya 10 años. Así era ella antes y luego de que le tiraran la sustancia en el rostro, así quedó. Lo grave y preocupante del asunto es que este criminal lleva 10 años en prisión y podría quedar libre en calidad de libertad condicional en los próximos días, como le parece. O este otro ejemplo de condenas, que a ojos de muchos podrían haber sido mucho más altas, contra Musa Fesayle, 7 años y el ñoño Elías, 6 años, quien fueron condenados siendo congresistas por corrupción. O este otro, Alejandro León, exgobernador de Córdoba, condenado a 10 años de inhabilidad y 5 años de prisión por el cartel de la hemofilia. Háganme el favor. Cuando uno ve eso y lo compara, dice, ¿fue justa la condena contra esta joven influencer? 13 años, 10 meses por fuga. ¿Cómo es posible que los extranjeros estén pidiendo que los hablen en inglés? La lengua oficial de Colombia es español, no el inglés. Yo me esforcé mucho para comunicarme las tres veces que he ido a Colombia. La primera vez que yo fui, yo no hablaba bien el español, no tenía mucho vocabulario. Este gringo, que es asiduo o visitante de la capital antioqueña, pide a sus compatriotas estadounidenses respetar cuando llegan a nuestro país, hacer un esfuerzo mayor por tratar de comunicarse en español. Así como a nosotros, dice él, y es obvio, nos toca hablar inglés cuando vamos a su país. Este estadounidense cuestiona que los gringos vienen a Colombia a usar mujeres y consumir drogas. El joven ha sido aplaudido por ser crítico con los suyos y mostrarle a los colombianos todo su respeto. Tercero, Medellín no es barato. Inusual sesión un martes santo. Es un milagro auténtico. Va a quedar en el álbum y en la historia. El Congreso, mientras aquí en la Catedral Primada, bueno, se rezaba, en el Congreso de la República, se sesionaba. ¿Pueden creer eso? Bueno, por dos millones de pesos, un día que se gana cada congresista, cualquiera lo hace, pero, bueno, cualquiera no. Tampoco se lo crean. Usted descubrió a unos que no asistieron. Con Lina, ¿verdad? Usted sacó su lupa desde el balcón. Juan y televidentes, pues, parece que la Semana Mayor empieza a tener sus efectos y aparecen los milagros de los días santos porque hubo quórum en el Senado de la República. De 105 senadores, 81 asistieron. Y, entre otras cosas, se radicó ponencia alternativa para la reforma a la salud. Ya no habrá santos óleos para este proyecto. Va a resucitar. Lo revisamos y aquí tenemos la crónica de este día inusual. Hasta no ver, no creer. Por eso llegamos hasta el Congreso de la República a ver si los senadores iban a cumplir o no con la anunciada e inusual cita en la Semana Santa. Y que sea muy útil. Mientras muchos ya deben estar de descanso y organizando la comida de los siete potajes, en el Senado sorprendieron y cumplieron con la cita. Aquí están los que firmaron y pidieron que se sesionara hoy. ¿Vinieron o no vinieron? Vamos a hacer un llamado a lista aquí de sin carreta. Entonces, María José Pizarro, la vemos ahí al frente, en la vicepresidencia. Al lado del presidente del Senado, Iván Leonidas Name. Norma Hurtado, ahí la vemos. Ella ha sido una banderada de todo este tema de la reforma pensional. De hecho, radicó ponencia alternativa. Intia Esprilla, ahí está Intia Esprilla. Ariel Ávila, ahí lo vemos. Está leyendo un libro. Dato curioso. Y de este libro que atentamente revisaba el senador Ariel Ávila, pues yo creí que era el texto de la reforma pensional o la Biblia. Pero no. Estaba leyendo la novela póstuma del Nobel Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Hasta la oposición cumplió. Los ciudadanos que nos eligieron a nosotros no quieren que la reforma pase. Y nosotros vamos a trabajar en que no pase. Pero otra cosa es que si invitamos a una ciudadanía para escuchar sus opiniones, pues no la vayamos a escuchar. Y es que hubo buen quórum. De los 105 senadores asistieron 81. Y de los casi 50 que pidieron la sesión, también asistió la mayoría. Eso fue lo que pudimos corroborar. Pero eso sí, sus colegas no perdonan. Y no tuvieron reparos en señalar a los que no asistieron. Vemos el caso de personajes como Angélica Lozano, que firmó la petición para que se realizaran las sesiones en Semana Santa. Y que le tomaron fotos en el aeropuerto porque se fue de vacaciones fuera del país. Y las tarifas de la energía también salieron a relucir nuevamente en esta plenaria y despertaron otra vaca en el país. ¿Cómo así? Pero yo como costeño, señor presidente, pido una vaca para el tema de tarifas en la región Caribe. Es que al presidente Petro se le olvidó la reunión de hace 15 días, senadora María José Pizarro. ¿Dónde está la reforma de servicios públicos? Y mi gente en la región Caribe pariendo para pagar una factura. Y por estos días santos, el que podría venir a salvar, o mejor dicho, a resucitar la reforma a la salud, es el senador Fabián Díaz. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, senador, usted radicó la ponencia alternativa. Explícamelo a la gente que no entiende cómo funciona el Congreso. Nos han querido vender a nosotros como que no, que estamos salvando la reforma a la salud. No, nosotros estamos salvando la posibilidad de hacer cambios en un tránsito de un proyecto de ley que le falta este y el siguiente debate. Entonces, si podemos nosotros hacer los cambios que nos permitan solucionar problemas que hoy en día tenemos, que si se archiva la reforma a la salud hoy, igual tenemos que hacer una reforma a la salud para solucionar lo que actualmente se tiene. Pero quienes tienen en el filo de la navaja la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, insisten en que no apoyarán ni siquiera la otra opción. Y seguimos en la misma sintonía todos de que nos vamos a sostener en el archivo de la reforma. Y no hubo mermelada, pero sí mango. Y hasta papitas o platanitos. Miren a la ministra de Trabajo aquí, pendiente de su reforma, ajá, comiéndose un snack. Y hablando con el presidente de Colpensiones, pues aproveché para preguntarle algo que nos preocupa a muchos jóvenes, por lo menos en mi caso. Yo tengo 30 años, soy cotizante en Colpensiones. A mí me va a tocar entonces hasta tres salarios mínimos en Colpensiones y luego pasar el resto a un fondo privado. Si yo quiero que todos mis salarios queden en Colpensiones. Pues esa es una buena reflexión. Yo le he planteado que en varios foros es porque la gente que está en Colpensiones quiere seguir en Colpensiones. Ese es un tema que debe debatir la plenaria del Senado y la Cámara del Presentante. Es decir, que dé las dos opciones. En fin, en medio de la demora o lo que sea, como decimos, lo malo hay que decir lo bueno. Los senadores cumplieron. Les ponemos la lupa y decimos las cosas sin carneta. Y obras de arte que sorprenden. Un artista español crea asombrosas pinturas tridimensionales que se van transformando a medida que la persona que las ve se va moviendo de un lado al otro. En su técnica utiliza rendijas verticales en tela para crear el efecto que sorprende al producir dos retratos diferentes en una misma pintura. Lo que permite a los espectadores observar diferentes imágenes desde ángulos distintos. Y no es realidad aumentada. Gracias. 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 Gracias.